En esta sesión de clase trataremos el tema de cálculos de potencia, así como de potencia aparente y factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Para resolver este interrogante debemos precisar que es una medida que relaciona la potencia utilizada para realizar trabajo, conocida como potencia activa, con la potencia para la cual debe ser dimensionado un equipo denominado potencia aparente, tal como se aprecia en la figura. Los cálculos de potencia son esenciales para el análisis y diseño de los circuitos electrónicos de potencia. Además que un factor de potencia fuera de rango conlleva un menor rendimiento del suministro eléctrico, daña los equipos y maquinarias y además genera cargos adicionales en la facturación eléctrica. En esta sesión vamos a revistar los conceptos básicos sobre potencia, prestando especial atención a los cálculos de potencia en circuitos con corrientes y tensiones no sinusoidales. Iniciamos. Para entender los conceptos de potencia y energía, analizaremos el siguiente mapa conceptual, donde la potencia instantánea de cualquier dispositivo se calcula a partir de la tensión en bornes del mismo y de la corriente que le atraviesa representada por la fórmula de potencia, la cual es igual a tensión por corriente. Esta relación es válida para cualquier dispositivo o circuito. Generalmente, la potencia instantánea es una magnitud que varía con el tiempo. En la figura se puede apreciar, de acuerdo a la configuración de signos, que el dispositivo absorbe potencia si es positiva en un valor determinado de tiempo. El dispositivo entrega potencia si es negativa. De acuerdo a la disposición de signos de la figura, una potencia positiva indica que el generador está entregando potencia. La energía o trabajo es la integral de la potencia instantánea. Siguiendo el convenio de signos para dispositivos pasivos, la energía absorbida por un componente en el intervalo de tiempo de T1 a T2 viene representada por la integral de la potencia instantánea, donde si la tensión en función del tiempo está expresada en voltios y la corriente también en función del tiempo está expresada en amperios, la potencia se va a expresar en watts y la energía en joules. En cuanto a la potencia media, las funciones de tensión y corriente periódicas producen una función de potencia instantánea periódica. La potencia media es el promedio a lo largo del tiempo de la potencia durante uno o más periodos. Y se calcula con la siguiente fórmula, donde T es el periodo de la forma de onda de potencia. Ahora, si combinamos las ecuaciones de energía y potencia media, la potencia también se calcula a partir de la energía en cada periodo mediante la ecuación. Potencia es igual a energía sobre periodo. La potencia media algunas veces también se denomina potencia activa o potencia real, especialmente en circuitos de corriente alterna. El término potencia significa normalmente potencia media, y la potencia media total absorbida en un circuito es igual a la potencia media total suministrada. Las bobinas y los condensadores tienen unas características particulares que resultan importantes en las aplicaciones de electrónica de potencia. En una bobina, la energía almacenada es representada por la ecuación. Energía es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Si la corriente de la bobina es periódica, la energía acumulada al final de un periodo es igual a la energía que tenía al principio. Si no existe una transferencia de potencia neta, quiere decir que la potencia media absorbida por una bobina es cero, para un funcionamiento periódico en régimen permanente. En cambio, la potencia instantánea no tiene por qué ser cero, ya que la potencia puede ser absorbida durante una parte del periodo y de vuelta al circuito durante otra parte del periodo. Además, a partir de la relación tensión-corriente de la bobina, se obtiene una expresión equivalente a la tensión media en la bobina durante un periodo para una tensión media en la bobina. Por tanto, para corrientes periódicas, la tensión media en una bobina es cero. Para un condensador, la energía almacenada es igual a un medio de la capacitancia por la tensión al cuadrado. Si la tensión del condensador es una señal periódica, la energía almacenada al final y al principio en un periodo es la misma. Por tanto, la potencia media absorbida por el condensador es cero, para funcionamiento periódico en régimen permanente, y se puede obtener una expresión similar al de la bobina, donde corroboramos que para tensiones periódicas, la corriente media en un condensador es cero. El valor eficaz de una tensión o corriente es conocido también como valor cuadrático medio o RMS. El valor eficaz de una onda de tensión periódica se basa en la potencia media entregada a una resistencia. Si calculamos la potencia media de una resistencia, se obtiene la expresión para la tensión eficaz. Del mismo modo, podemos calcular la corriente eficaz a partir de la ecuación de potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. La utilidad del valor eficaz de tensiones y de corrientes reside en el cálculo de la potencia absorbida por las resistencias. Además, los valores nominales en los dispositivos a menudo se especifican en términos de tensiones y corrientes eficaces. La potencia aparente es el producto de las magnitudes de la tensión eficaz y la corriente eficaz, y se utiliza frecuentemente para especificar el valor nominal de los equipos de potencia, como por ejemplo los transformadores. La potencia aparente se expresa de la siguiente forma. Potencia aparente, representada por la letra S, es igual a tensión eficaz por corriente eficaz. En los circuitos de corriente alterna, la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. El factor de potencia de una carga se define como el cociente de la potencia media y la potencia aparente. En los circuitos de alterna que usan señales sinusoidales, los cálculos anteriores dan como resultado una ecuación en la cual el factor de potencia es igual al coseno de teta, donde teta es el ángulo de fase entre las señales sinusoidales de tensión y de corriente. Sin embargo, este es un caso especial y debería ser utilizado sólo cuando la tensión como la corriente son sinusoidales. Por lo general, el factor de potencia se debe calcular a partir de la división de potencia media y potencia aparente. Generalmente, las tensiones o corrientes en los circuitos electrónicos de potencia no son sinusoidales. Sin embargo, una forma de onda periódica no sinusoidal puede representarse mediante una serie de Fourier de componentes sinusoidales. Por tanto, es importante comprender los cálculos de potencia en el caso de señales sinusoidales. En los circuitos lineales como generadores sinusoidales, todas las corrientes y tensiones de régimen permanente son sinusoidales. Si tenemos en cuenta las ecuaciones que definen la tensión y la corriente y la ecuación de potencia instantánea, y además empleamos las identidades trigonométricas, obtenemos la ecuación de potencia media, donde se deduce que dado el primer término de la integral es una función coseno, la integral en un periodo es igual a cero, ya que las áreas por encima y por debajo del eje son iguales. El segundo término de la integral es la constante, la cual está representada por coseno del ángulo θ-φ. Por lo tanto, la potencia media en cualquier elemento de un circuito de alterna viene dada por el producto de tensión y corriente por el coseno de θ-φ. Y esta ecuación se expresa frecuentemente como potencia es igual al producto de tensión y corriente eficaz por el coseno de θ-φ. En régimen permanente, una bobina o un condensador no absorben potencia activa. El término potencia reactiva se utiliza comúnmente asociado con las tensiones y corrientes de bobinas y condensadores. La potencia reactiva se caracteriza por la acumulación de energía durante una mitad del ciclo y la devolución de la misma durante la otra mitad del ciclo. La potencia reactiva se calcula empleando una relación similar a la de la ecuación de potencia media, donde la potencia reactiva representada por Q es igual al producto de tensión y corriente eficaz por el seno de θ-φ. De donde se concluye que las bobinas absorben potencia reactiva positiva y los condensadores absorben potencia reactiva negativa. La potencia compleja combina las potencias activa y reactiva para los circuitos de alterna, donde la potencia aparente o compleja es la suma de potencia activa y potencia reactiva, expresada también como el producto de tensión eficaz por la corriente eficaz al cuadrado, donde la tensión eficaz y la corriente eficaz son magnitudes complejas que se expresan a menudo como fasores, los cuales contienen una magnitud y un ángulo. Los circuitos electrónicos de potencia tienen normalmente tensiones o corrientes que son periódicas, pero no sinusoidales. Un error que se comete frecuentemente al realizar los cálculos de potencia es intentar aplicar algunas de las relaciones especiales para sinusoides a formas de ondas que no son sinusoides. Las series de Fourier pueden utilizarse para describir formas de onda periódicas no sinusoidales en términos de una serie de sinusoides. La relación de potencia para estos circuitos pueden expresarse en términos de las componentes de las series de Fourier. La serie de Fourier para una función periódica en función del tiempo puede expresarse en forma trigonométrica, donde los senos y cosenos de la misma frecuencia pueden combinarse en una misma sinusoide, dando como resultado una expresión alternativa para una serie de Fourier. Si se aplica una tensión periódica no sinusoidal a una carga que sea una combinación de elementos lineales, la potencia absorbida por la carga puede determinarse utilizando superposición. Una tensión periódica no sinusoidal es equivalente a la combinación en serie de las tensiones de la correspondiente serie de Fourier. Como se ilustra en la figura, vemos que la corriente en la carga puede determinarse utilizando superposición. Recordamos aquí que el teorema de superposición no es válido para la potencia cuando las fuentes son de la misma frecuencia. Si una fuente de tensión sinusoidal se aplica a una carga no lineal, la forma de onda de la corriente no será sinusoidal, pero puede representarse como una serie de Fourier. Si la tensión es la sinusoide y la corriente se representa mediante la serie de Fourier, la potencia media absorbida por la carga o entregada por la fuente se calcula a partir de la ecuación para una fuente no sinusoidal y carga lineal. Adicionalmente, el factor de distorsión representa la reducción del factor de potencia debido a la propiedad no sinusoidal de la corriente. Y la distorsión armónica total es la relación entre el valor eficaz de todos los términos correspondientes a las frecuencias distintas de la fundamental y el valor eficaz del término correspondiente a la frecuencia fundamental. En condiciones ideales, la corriente y la tensión están en fase y el factor de potencia es 1. Si se presentan cargas inductivas como motores, puede ocurrir un factor de potencia inferior a 1. Un factor de potencia fuera de rango conlleva un menor rendimiento del suministro eléctrico, daña los equipos y maquinarias y además genera cargos adicionales en la facturación eléctrica. La forma más sencilla de mejorar el factor de potencia es agregar condensadores de corrección de factor de potencia al sistema eléctrico. Dichos condensadores actúan como generadores de corriente reactiva y ayudan a compensar la potencia no funcional utilizada por las cargas inductivas. En ocasiones pueden instalarse motores síncronos para inyectar potencia capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del motor. Luego del desarrollo de la sesión concluimos en que las bobinas y condensadores en los que existen corrientes y tensiones periódicas, la potencia media es 0. También que generalmente la potencia instantánea es distinta de 0 porque el dispositivo acumula primero energía y después la devuelve al circuito. Además para corrientes periódicas la tensión media en una bobina es 0 y finalmente para tensiones periódicas la corriente media en un condensador es 0.